¿Qué es la presidencia de Atilio Cariñano? Contento que se sostenga un proyecto que nació con la presidencia de Atilio Cariñano y después la continuamos en las siguientes dos presidencias. Contento que nos tengan al norte de Córdoba todavía como un potencial y un generador de empleo. Se celebro también que se haya unido la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos a este desafío de seguir potenciando al maíz. Y convencido de que el maíz es el vector, el hilo conductor para desarrollar todo nuestro norte. Así que bueno, ahora desde mi rol de intendente es seguir apoyando lo que se viene gestando hace más de siete años. En el caso mío, desde el 2003, que vengo a la sociedad rural pregonando para que se haga valor agregado, para que se transforme el maíz y la soja. Y bueno, con ciertos aciertos y también algunos, te diría, desilusiones por parte de que no se movilizaba la rueda. Y justamente vino en el medio la 125, los productores que no querían invertir. Y en lo personal, nosotros siempre apostamos de nuestra empresa ir para adelante y transformar el maíz. Y así pasamos de tener un empleo a tener 200. Y bueno, son personas que viven en el norte de Córdoba, que siguen viviendo en sus comunidades. Y es lo que decía recién en la Bienvenida. Las personas se quedan en su pueblo y trabajan dando valor agregado al maíz, produciendo, haciendo, como decía recién, el cracking, la molina del maíz. Y es muy valioso, muy valioso. Y estamos en la era del conocimiento. En eso la biología, la biotecnología en general, tienen un impacto muy fuerte. Y en este sentido, lo que hablamos era la importancia, no solamente de poder exportar granos, de poder exportar ganado, ya sea, bueno, hoy hablaban de cuatro patas, dos patas, pero también tener una agenda en donde podamos exportar productos que surjan de esta nueva matriz de industrialización, en donde el conocimiento es fundamental para poder producir estos nuevos productos que nazcan de la producción primaria, en este caso del maíz. Pero también poder tener la posibilidad, y creo que es muy factible, de hecho en algunos casos se nota y se evidencia, de poder exportar conocimiento, de poder exportar materia gris, de poder exportar el esfuerzo y el talento de nuestro sistema científico tecnológico de manera tal de poder seguir posicionando a Córdoba, seguir posicionando nuestra región y Argentina en este mapa del maíz, que para nosotros es muy importante. Estar como en casa, digamos, o sea, porque tenemos tantas cosas en común que realmente son las que nos motivan y nos plantean los grandes desafíos que tienen que ver no solo con el maíz, sino con todo lo que es la agroindustria, los agroalimentos, la ciencia, la tecnología, la conectividad, los caminos rurales, o sea, todas estas cuestiones que tienen que ver con el interior profundo, con el trabajo, con la articulación con público-privada, con los productores, con las entidades, con los empresarios. Sin lugar a dudas, Córdoba y Santa Fe tienen una vieja historia y en eso yo creo que más que nunca, ¿no? Este país en serias dificultades nos pone ante una situación donde sinceramente tenemos que trabajar en la capacitación, en la generación de empleo, en fortalecer y acompañar el desafío y el esfuerzo de todos los empresarios y de todos los trabajadores. Visitamos un establecimiento familiar que tiene que ver con la economía circular, con el agregado de valor, con la transformación, con la generación de energías alternativas, con tratamiento de fluentes. Sinceramente es lo que uno desea y aspira e idealiza para todo el país o para todo el sector agropecuario. Sin duda es un ejemplo. Estamos convencidos que trabajando junto el agro y la industria, la industria y el agro podemos generar mucho trabajo, pero además muchos recursos propios para, no solo para Córdoba, Santa Fe, para Entre Ríos. Creemos necesario de que desde Nación también se visualicen esta idea que tenemos de ir hacia la bioeconomía, los biocombustibles, de que no solo pensemos la economía desde los combustibles fósiles. Hace unos días se estaba aprobando una ley en Inglaterra que en 10 años ya no se usan más los combustibles fósiles en los vehículos. Lo mismo está pasando en Brasil, en Estados Unidos. Nosotros no podemos esperar 4 años para que se prorregue una ley, sino que tenemos que darle previsibilidad a los que quieren invertir en molinos harineros, en plantas de mini destilerías, para hacer de alguna manera del maíz el desarrollo que necesitamos para que sea vietanol, que sea burlanda, que sea fundamentalmente gas, que podamos incorporar valor agregado en origen, que podamos hacer que cada pueblo tenga un desarrollo productivo, que la gente y los jóvenes que nacen en ese pueblo puedan desarrollarse, porque saben que industrializando el campo podemos encontrar más fuentes de trabajo.